Mijuela María Rodríguez es una joven de 29 años que decidió ingresar como monja en el Monasterio de Santa Ana de Murcia tras recibir el llamado de Dios y verse guiada por seguir el ejemplo de devoción de Tamara Falcó. Nacida en Rumanía y criada por un matrimonio canario, la joven confesó que no siempre estuvo aferrada al cristianismo. Hice la primera comunión y también la catequesis de confirmación, pero no me llegué a confirmar. Me alejé de Dios, tenía una vida como la de las chicas de hoy, salía de fiesta y el Señor estaba cada vez más en un segundo plano. Todo cambio, según ella, cuando la marquesa de Griñón acudió, hace unos años, a un retiro espiritual, experiencia que le sirvió para tomar la decisión de seguir sus pasos y entregarse a Dios por completo. De esta forma, Mijuela comentó que, desde entonces, la fe pareció abrazarla y dejarla vivir una experiencia muy distinta a lo habitual. Comillas. Nada más conocer a las hermanas, sin saber cómo era la vida religiosa, vi algo distinto, una felicidad que ellas tenían, y quise saber qué era. No sentía que Dios me llamaba a monja, pero me encontraba muy a gusto. Me impresionó mucho, porque yo nunca había orado más de cinco minutos. Destacó para luego añadir, cuando volví a casa, vi que todo era distinto. Nada me llenaba, las cosas que me solían llamar la atención me daban igual. Mi vida estaba en otro lugar. Al igual que la ahora novicia, la socialité también vivió una etapa en donde estaba distante de Dios. Sin embargo, un retiro espiritual la redimió por completo. Hice un retiro espiritual y ahí fue cuando comencé a caminar hacia la luz. Ahí recordé que había oído la voz de Dios. Fue una experiencia que viví de pequeña. Cuando mis padres se acaban de separar y mis hermanos se habían ido a vivir a otro lugar. Yo estaba muy triste. Estaba llorando en mi habitación y escuché su voz. Me dijo Ando te preocupes, todo va a salir bien. A diferencia de la joven de 29 años, Tamara reconoció que si hubiese sentido la llamada de ser monja, lo habría hecho. Pero no he sentido esa vocación, aunque su fuerza hoy la encuentra en la Biblia. Su fe resurgió, sin intermediarios de ningún tipo, en una conversión auténtica y preciosa.